...clamado esta acción de Erick Jiménez y podría callármelo, pero un jugador que amenaza de muerte a mi capitán Martín Mantovani no lo voy a pasar por alto. He sido yo en el mail en el que he expuesto a Erick Jiménez porque la poca vergüenza que hay que tener para hacer un gesto de amenaza de muerte en medio de un partido, tío, es de ser un puto desubicado de la hostia. ¿Y sabéis cómo me he enterado yo de esto? Porque en las fotos oficiales de la Liga salía Erick Jiménez haciéndole un gesto de muerte a Martín Mantovani. ¿Qué te crees? ¿Que lo voy a pasar por alto cuando aquí me doy cuenta que todos los presidentes intentan meter mierda cuando te hacen el mayor robo de la historia? ¿Sabéis cuántos partidos han sancionado a Erick Jiménez por amenazar de muerte a Martín Mantovani en medio del campo? Por hacerle así, un partido. Daniel Romo por reclamar al árbitro lo que ayer pitó, de forma errónea, dos partidos. Yo lo entiendo. Yo vi en primera persona lo que pasó ayer en el Sainz Rayo y pasó lo que pasó. Y pasó lo que pasó. Y pasó lo que pasó. Pero bueno, entiendo que al final cada uno lo defiende lo suyo y lo que haces tú está muy bien y lo que hace el resto está muy mal. Lo de Erick Jiménez la verdad es que está muy mal. Yo me he enterado hace media hora en directo porque creo que lo ha sacado Polotelli en su directo. Yo no lo había visto. Pero bueno, al final que alguien lo haga muy mal no quita que tú también lo puedas hacer muy mal. ¿Me entendéis? O sea, si tú haces algo más grave que yo, tú has hecho algo más grave que yo, pero yo también la puedo haber cagado. Al final cada uno defiende lo suyo y creo que ayer en general se equivocó mucha gente y creo que las sanciones fueron bastante leves para todos en general. ¿Cuánto fútbol falta en la Kingsleaks? Bueno, a ver. Ibai Grefg dice que ya sabías la sanción de Dani Romo. Sí, bueno, me lo han pasado 20 minutos antes de que se publicase. Yo a César Muñiz Fernández, ayer le hablé, le expliqué toda la situación que había pasado. Me dijo, Ibai, vamos a analizarlo. Hoy no he recibido ningún tipo de respuesta de nada y a las tres y pico de la tarde me ha pasado las sanciones que había en el día de hoy y después se lo han dicho al resto de presidentes. Porque es más, a Nadir le han mantenido la sanción y no puede jugar mañana. Así que ya me dirás tú de qué cojones me sirve enterarme a las tres y media o a las cuatro. Me ha parecido en parte un poco injusto, lo entiendo. Viendo lo que pasó ayer en el jugadores de la Kingsleaks, es increíble, es que viendo la actitud de algunas personas ayer, que fue absolutamente dantesca y vergonzosa, y no voy a decir lo que pasó ayer porque me pareció lo más grave que he visto en la historia de la Kingsleaks, haya gente que se vaya con dos partidos de sanción y haya un jugador que por una amarilla que no es amarilla, se pierde un partido de play-offs. El resto de jugadores que estaban en el siguiente partido se les fue la puta olla a otro nivel, la puta olla a otro nivel, y hay que hacer autocrítica, y les ha puesto sanción leve. A todos. Les han puesto la mínima sanción posible. Además, yo no tengo nada en contra de Sainz, ni por supuesto nada en contra de ningún jugador ni entrenador, pero yo simplemente comparo situaciones. Si a mí por una amarilla que no es me cae un partido, y a ti por tener la actitud más maleducada y más agresiva que he visto en diez meses, te caen dos, no está compensado. En las sanciones del día de hoy ponía Ibai dos puntos, finalmente no hay sanción. O sea que entiendo que alguien se ha quejado de este gesto. Ahora mismo, si tú vienes a mi chat y me llamas obeso mórbido y te digo chúpame la polla, hay un árbitro de la Kingsley que lo puede valorar.